¿Qué tal con el tronco, tonto? De mi miras un cara porque no te sale esto, popo Sos un tarado, mirá, loco, 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 loco Eso lo escuché el año pasado Hace algo mejor, si no, quédate cachado Yo quiero rapear de verdad Y encima que no me estoy sentado Yo, yo, ¿querés que rapee de verdad? Una cosa te voy a contar Empecé hace cuatro años en esto de rap Hace como dos años creé una competencia acá Se llamaba UDZ y es la primera que vos vas a escuchar Guau, guau, la verdad no prospera Una DZ, uni tu zona y ahora uni tus ideas Si no, te vas a quedar callado en esta era Te hago quedar como una perra Yo, entro con todas habilidades Mis ideas están muy diferentes Porque por diferentes personalidades No sé si lo entendés, tengo las habilidades Las habilidades, no creo en deidades Guau, te regalaste, man Que tenés diferentes personalidades Cambia con quién estás No tiene sentido, ¿por qué no empezás a rapear? Decía algo bien, si no, ni te gastes, man Ni te gastes, man No sabés, no sos un sultán En realidad esto va a terminar en tantán Lo hago de una manera y es original Te mato de un lobo solitario sin un clan Sabés lo que pasa Te vas para el ataúd, mando en Cancán Tomando jugo con tu novia en Cancún Así que mirá como lo hago Ahora mismo en multitud Te demuestro esa mejora Pero no tengo más actitud Tiempo jurado a la cuenta De 3, 2, 1 Pasa Siroc Tiempo jurado a la cuenta